Esta es la Cueva Brunson, aquí en Los Ángeles. En esta cueva, donde se firmaba la gisena de la película de Batman. Estaba cerrado la vez pasada. Hoy que regresamos, está abierto. Vean. ¿Hola? Creo que era por los años 60 que grababan la escena. Esta es la cueva. De aquí salía el hombre murciélago, Batman. Y ya paso, se parece que me dijeron aquí. Vean cómo se miran. Gotea agua del techo de las piedras. Y por aquí se venía el murciélago. Salía desbandada. ¡Ah! Vamos a ver... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!